Se bienvenido al análisis crítica y de los capítulos de Diamono Ice, en este caso los capítulos 3, 4 y 5. Ya sé que son variados, pero la semana pasada no tuve oportunidad de hacer el análisis del capítulo 3 y 4. Así que espero me disculpes y comencemos con el tercer video. Iniciamos el capítulo con el partido entre Cafimijo y Seixisha. Un capítulo que iniciamos con un equipo desconocido, donde vimos que otra vez nueva Transcendencia, de hecho. Pero bueno, realmente se está empezando muy rápido para darnos un vistazo a Seixia. Y cuando ellos se decidieron, bueno, ellos ya se marchan a lo que sería el partido de los 4 de final. Podemos dar un vistazo a Sábabora, Elyna, que está con el tercer video de la Seixia. Y a todo ya la estrella de este equipo, que de hecho, como siempre da, bueno, anda un expresivo, pero en esta ocasión se ve un poco diferente a lo que es actualmente. Después nos da un vistazo a lo que ven creciendo el oponente. La preparatoria Fuhamachi, que realmente, como todos sabemos, son los campeones del verano pasado. Y también se nos da un vistazo de su estrella, Ongo, y con esto en Transcendencia se inicia el capítulo. Y obviamente, Yakuji hace su aparición, con lo que vendría a ser todos los que Rachi y su compañero. Y el partido empieza un partido que realmente nunca pensé que iba a tener tantas sorpresas de inicio, como ver a Ongo, la estrella de la preparatoria Fuhamachi, ponchando a los primeros 3 del equipo de Seixia. Un equipo que no mostró nada en su primer capítulo. Y algo que aquí nos dice Transcendencia, es que se remarca más la personalidad de este jugador. Realmente una personalidad que no te das cuenta, como es realmente, pero que tiene habilidad. Incluso, Fuhamachi fue capaz de enfrentarse directamente contra Haruchi. Y pues, obviamente, Haruchi fue derretado al final, con un strike que poco no les pensábamos. Pero que al final sí pasó, y un Haruchi realmente bastante sorprendido. Y lo que no me ha gustado de esto es que como que lo han negociado, pero de eso hablaré más tarde. Y ahora va el equipo de Seixia, realmente, ver a Kuroya aliciar los partidos, algo muy tradicional. Y también se me va a dar un pequeño vistazo a Inoshira. Y a la mentalidad que tiene este Ongo en cada partido. Y sí, así ha sido, es una medida extraña, muy rápida, porque así ha sido el partido. También se da cuenta, o nos damos cuenta, de la mentalidad que tiene Ongo a su Kuroya, ya que se les da una pequeña trascendencia, y que estos van a ver al domino Shinju, a ver cómo juega este personaje, y que este mismo Ongo le proporciona a Kuroya ser un jugador bastante bueno. Realmente, no se da bastante trascendencia a lo que venía haciendo el partido, más bien las personalidades de las estrellas, porque tanto como Kuroya y Ongo detienen a sus respectivos rivales. Aunque Kuroya da dos carreras en la primera entrada, y realmente este partido sorprende a muchos. Entonces, dejándonos en un partido en el que ni Miyuki Katsuya, parece sorprende, bueno, parece no saber qué hacerse ante este gran rival que es Ongo. Y el capítulo en sí ha sido bastante bueno, bastante interesante. El único problema aquí vendría siendo la profundidad que se les da, es decir, el partido en sí no recibe gran importancia, lo único que recibe es la profundidad entre las estrellas, y es decir, que el capítulo se sintió bastante rápido. Ahora yendo con lo que sería el capítulo 4, realmente el capítulo 4 fue un poquito mejor, debido a que iniciamos con lo que sería la mentalidad de Ongo, y lo que vendría siendo el partido que está siendo marcado por el 2 a 0, por los errores posiblemente cometidos al inicio del partido por Kuroya. También mostrándonos la rivalidad de estos dos en el bateo de Ongo contra Kuroya, y este, obviamente, este enfrentamiento tan épico, ganándolo del lado de Seido Kuroya. Realmente decir que esta profundidad y esta rivalidad que se están dando entre estos dos personajes, es bastante buena, y espero mucho de esta rivalidad en un futuro. Y Furoya terminando la entrada sin ceder carreras. Y un Ongo que parece reconocer cada vez más a este personaje, para darnos un vistazo a Sababura, que este sigue sorprendido, pero a la vez envidia el lugar de Furoya por estar en el montículo. Y para terminar con un Furoya que pide que darse una entrada más. Y también se nos da otra vistazo a Inashiro en este capítulo, para ver la tensión que hay entre los jugadores de Seido, por no poder hacer nada contra Ongo, la estrella de Fuga Magi. Realmente un partido que se fue bastante rápido, y que realmente Seido no hizo nada, pero que como siempre Sababura está ahí para apoyar a su equipo, y darle los ánimos que necesita este equipo, porque realmente esto también lo hizo en la final contra Inashiro, y dándole más potencia a lo que vendría siendo Furoya, que logra mejorar y aumentar más su tiro. Realmente un tiro que llega a 154 kilómetros por hora, a pesar de llevar 120 o más de 120 lanzamientos. Y se nos da un vistazo a Yakuushi, que espero que hagan algo en lo que vendría siendo sus cuartos de final. Para después darnos un vistazo más del capítulo, entre la rivalidad de Ongo y Fuga, ya que este cada vez parece más reconocerle, y para más posteriormente mostrarnos algunos personajes, que aparecerán en nuestra nueva temporada. Que realmente estos mismos se fueron mostrando a finales de la segunda temporada, y que van a tener un rol más protagonista para esta misma. Y para finalizar, una vista a Inashiro, o más específicamente a alguien, a Maina de Ongo, que de hecho actualmente estaría muy nivelado Furoya con este tipejo, debido a que Furoya está consiguiendo para la Fuga Magia, algo que también logró Maina, y que de hecho esta rivalidad parece que crecerá más adelante. Luego se nos da un vistazo a lo que vendría Sababura, y lo que siente él, ante diferencias entre Furoya y él. Pero bueno, es algo que siempre se ha visto, para después mostrarnos el final del partido, entre Fuhamagi y Seido, un partido que terminó 2-0, y quedó remarcado por las primeras anotaciones, en el inicio del partido. Para después, entre Capitán, es mostrar, o mejor dicho, hablar sobre sus respectivas estrellas, y decir que Ongo necesita un poquito mejorar su personalidad, mientras que Furoya reforzar sus habilidades, o por lo menos esto que se han dado a entender. Para mostrarnos después, aún ellos Sababura, que se siente triste por no haber participado en este partido, y ir en el bullpen, y recoger un poco de tierra, un momento que se hace, por así decirlo, triste, porque, nadie se esperaba que quisiera ir al bullpen, más bien al montículo, pero él quiso ir al bullpen, porque este mismo le decide hablar a la tierra, y decir que no pudieron estar ahí, donde ellos habían querido, y realmente se remarca más la personalidad de este personaje, para superar a su gran rival, Furoya, la estrella de Seido, pero me gustaría ver, qué pasa más adelante en los capítulos, y qué pasará en el próximo verano, si este conseguirá la estrella o no, realmente los que lean el manga no enseñen nada, y para terminar después nos muestran, a los personajes despidiéndose del estadio, y un Sababura, que se despide a su manera, de los personajes del equipo que ganó, Fujimaki, y un poquito más de la mentalidad de estos, sobre la derrota, como vendría siendo Haruchi, que se le quedó muy grabada la derrota, en esta ocasión, porque él tuvo el último hotel, que se terminó todo, que tenía que llevar a Miyuki a la caja, pero lamentablemente no lo logró, y se nota un poco más la frustración, del equipo de Seido, ante perder en los cuartos de final, ante un equipo, que de hecho también le ganó a Inashiro, y fue una sorpresa bastante grande, en su momento, y eso ha sido el análisis del capítulo 4, un capítulo que, se siente de alguna manera, mucho más largo, un poquito más de trascendencia, en lo que viene siendo el partido, pero aún así, se siente que, los primeros capítulos, realmente están sintiendo bastante rápidos, bastante forzados, realmente no me ha agradado mucho, el inicio de, digamos no exactos dos, pero espero que este mismo, vaya mejorando, como lo fue en la primera, y segunda temporada, y ahora vayamos con lo que sería, el capítulo 5, yendo con lo que es el capítulo 5, va a ser un poco más largo, de lo común, debido a que hay cosas más interesantes, empecemos, con que el antagonista, de Seido, llega a semifinales, y darnos un vistazo, por después, a lo que vendría siendo Wakana, la amiga cercana, de Eiyun Sabawora, realmente este personaje, me gustó que volviera a aparecer, ya que, pues, no apareció mucho, y nos muestran un poco, de los mensajes que esta tiene, con lo que vendría siendo, Eiyun, y se ven un poquito, parecidos, a lo que sería, el Messenger, o el Whatsapp, ya no se ven como los mensajes de antes, como se veía, en la primera y segunda temporada, y después se nos da, un poquito, de lo que vendría siendo, las pláticas, entre las managers del equipo, y como prefieren, por así decirlo, a los equipos, y también mostrarnos, un poquito de lo que, el periódico habló, sobre los partidos, y las preferencias de estas, es decir, una leva, a Seido, y otro le va, a Fukamagi, que le dicen que si es rival, pero bueno, aquí lo que más sobresale, de todo esto, es Haruno, es decir, el pensamiento, que tiene este personaje, bueno, este personaje, siente algo por Eiyun, algo que se da a demostrar, y también, se muestra, lo que dice, Furuya, que dice, que volverá, al torneo nacional, para después, mostrarnos a Haruno, con una mentalidad triste, pues se van sus senpais, después, en escenas posteriores, nos muestran a Mazzuko, hablando sobre, los sentimientos de Haruche, y este mismo, ve el guante, que se ve al final, de la segunda temporada, y algunos comentarios, entre él, y su hermano, para después saltarnos, a la escena, donde se ve, al entrenador, Kaotaku, con los que vendrán, siendo los directores, o algo así, y lo que piensan de estos, que están muy felices, por haber llegado, al torneo nacional, y a los cuartos de final, para mostrarnos, la nueva mentalidad, de los jugadores, después de haber perdido, el partido, contra Fuhamagi, y mostrarnos, otra vez, a lo que vendrán siendo, Sawagura, Eiyun, y Furuya Sarutoro, en sus entrenamientos forzados, y ver como, la gente se anima, con estos dos, y sus mentalidades, así, como ver la evolución, del personaje, bueno, el personaje, que me cayó mal, en la primera temporada, porque era malo, y así, como las nuevas mentalidades, de los protagonistas, así, como la nueva mentalidad, del entrenador, Kaotaku, por saber, o mejor dicho, para llegar, a lo que si el torneo nacional, para después darnos, una escena, bastante épica, de la nueva imagen, que nos dejó sorprendidos, a todos, de lo que vendría siendo, Haruchi, realmente, algo que nos sorprendió, y es que se cortó, ese cabello, y de hecho, es una parodia, de que se tenía que cortar, el pelo, debido a que no se, no veía la abuela, y pues de hecho, no veía la abuela, porque no se le vean los ojos, pero esta vez sí, y el primero, en sobresalir, en esta cosa, es Eiyun, debido a que se empieza, a alborotar, diciendo sobre el pelo, de Haruchi, diciendo que es, otras personas, y todo esto, de hecho, todo esto, fue algo bastante curioso, debido a que la publicación, que estás viendo, la hizo una amiga, donde dice, que prácticamente, no parece, el Haruchi de antes, pero aquí, la parodia viene diciendo, que, nos dan, un comportamiento, bastante diferente, al de Haruchi, y un comportamiento, más parecido, al de su hermano, que todo sorprende, porque le dice, a Eiyun, que debería callarse, algo que nos toma, bastante, sorprendidos, debido a que no lo hace, a su manera, sino que lo hace, al más, es nada más, y al estilo, de lo que vendría, siendo su hermano, Yotsuke, después nos muestran, lo que vendría, siendo las felicitaciones, hacia el equipo de Seido, y las, por así decirlo, la rivalidad, entre ellos, y Zafuruya, como que están discutiendo, y a este personaje, que como le he dicho antes, Haruno, que parece estaría, relacionada con él, y nos muestran, que la preparación de Yakushi, pierde, contra Seisei, algo que, lamento, pero después, en el capítulo, nos muestran, lo que vendría siendo, la escuela de Furuya, y Eiyun, y la envidia de este, y también, con Kanemaru, que no está muy bien, con este, nuevo grado, pero bueno, y se muestra, a Haruchi, y a Toho, en una, en un salón, y se ve a Eiyun, espantando a las mujeres, porque, solamente, él es, su amor, pero Haruno, no lo quiere, no es cierto ya, después, nos muestran a Haruno, emocionada, por estar, junto a Eiyun, y si se puede acercar, para darnos, más vistas, a la, a como son, vistos, tanto, los personas, bueno, del equipo de Seido, en sus respectivos salones, y nos afirman, que este personaje, Fuhamagi, ganó, el torneo nacional, bueno, el equipo de Fuhamagi, para después, darnos el vistazo, a los nuevos, miembros, del equipo de Seido, que son famosos, y que después, ya muestran, una gran rivalidad, para después, ver que, Eiyun, y, Kuchi, no, ahí se me olvidó, como se llamaba, este wey de fondo, planean algo, y se ve, la bienvenida, de los nuevos jugadores, y el discurso, de parte de, Kauta Kun, el entrenador, y el otro entrenador, que de hecho, no dice nada, pero bueno, para después, decir, mostrarnos, lo que aspiran, los nuevos jugadores, o miembros, del equipo de Seido, y para mostrarnos, las mentalidades, y las rivalidades, que tendrán, así como también, que son muy reconocidos, en sus zonas, nos muestran, la interacción, que han tenido, con los nuevos, y obviamente, como no se podía esperar, Eiyun, como se le hicieron, el año pasado, les hizo, una trampa, o más bien, hicieron una trampa, al nuevo, algo que realmente, fue bastante gracioso, y bastante bueno, por parte de la casa animadora, debido a que fue, algo bastante entretenido, ya que, el nuevo, se asustó, y fue algo, que personalmente, me agradó, y se vio bastante, chistoso, y la manera, en la que reaccionó, el nuevo, no tiene precedentes, también decir, que esto, nos trae, un poquito de, pues, un poquito, de nostalgia, por los primeros, capítulos, pero continuando, nos sigue mostrando, a los nuevos jugadores, y a las nuevas mentalidades, de este equipo, y realmente, es algo, un capítulo, que no me esperaba, que, luego, luego se esperaba, bueno, no me esperaba, que luego, luego se empezaran, a batallar, por los puestos, sin ni siquiera, ser presentados, como los jugadores, oficiales, del primer equipo, realmente, un capítulo, bastante interesante, lleno de, cosas curiosas, y llamativas, para terminar, con el discurso, o finalizar, con el discurso, de Kaotaku, y, la mentalidad, y el entusiasmo, de los jugadores, actuales, y los nuevos jugadores, realmente, es, la introducción, de una nueva, bueno, de la tercera temporada, que siento, que ahora sí, vale la pena verlo, porque, los primeros capítulos, como lo he dicho, fueron bastante flojos, en resumen, del capítulo 3, siento que fue, bastante rápido, aunque un poco, más interesante, que el 1 y el 2, lo que viene siendo, el capítulo 4, viene siendo, bastante mejorado, aunque tiene sus detalles, y el capítulo 5, que se llama, Uniéndose, es un capítulo interesante, que le da más, cosas, a la trama, y todo eso, y también decir, que se le suman, nuevos subtramas, a lo que viene siendo, la serie, así como el, Haruno vs Wakada, que yo le voy a, Haruno, obviamente, pero bueno, espero que te haya gustado, este video, si fue así, déjame un like, suscríbete a mi canal, y seguirme en mis redes sociales, realmente me he tardado, en subir este capítulo, pero espero que, en verdad, te haya gustado, y nada, nada, yo soy Fusma, que no digo nada yo, hasta la próxima.